El presidente municipal de Atitalaquia, el maestro Agustín Hernández Holguín, informó a través de las redes sociales del municipio que el día de hoy se reanudó por completo la recolección de basura en todo el municipio. El funcionario agradeció a la población por mantener su confianza en su gobierno. Amigas y amigos de Atitalaquia, quiero manifestarles que reafirmo mi compromiso para con todas las familias atitalaquenses. Derivado de la problemática que estamos pasando, quiero informarles a todos que a partir del día de mañana se reanudará el servicio de recolección de basura en todo el municipio. Reiterándoles mi agradecimiento por mantener su confianza para con este gobierno. Tenga la certeza que siempre actuaremos con responsabilidad y respeto. Siempre anteponiendo un mejor porvenir para todos.